Fue más o menos así, vino blanco no te llevas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y de así, siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor volviera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en mí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, que me importa así, y para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, y me hace daño solo a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!